Cuando respetas a la autoridad, yo en moto no me había metido el peripérico si no traigo el cilindraje que te permiten. Pero ni loco, ¿por qué? Pues que está prohibido. Hay algunos que ya se les olvidan algunas reglas, ¿no? Mírelos. ¡Qué pasotes con tremendos zapatitos, bandita del no se deje! Dice el dicho, el día tiene ojos, la noche... Transitando por las arterias de la capirucha, nos encontramos a este valegrillo, que valiéndole el reglamento de tránsito, hace una maniobra de mención honorífica, utilizando el camellón como retorno. Ni se les ocurra utilizarlo para caminar, y mucho menos para disfrutar de la noche en estas banquitas. ¡Chulada! ¿Y qué me dicen de este bocho? Que es tan nuevo, pero tan nuevo, que mejor no lo gastamos, que arrastrando no lo llevamos. Sin salpicadera, para que la llanta vaya tomando su desgaste. Y mucho menos sin ventanas, así evitamos el aire acondicionado, siempre pensando en el medio ambiente. No marchen, infracción, corralón, puntos menos a la licencia, unas joyas al volante. Denunciamos a estos especímenes, que les encanta perjudicar el tránsito en las calles. ¡Ahí los vidrios! Beba alegrillo. Neta, que no saben que las grúas no pueden entrar transportando un carro. Pueden entrar, sacar un vehículo, pero yo no entraba con la moto, si soy un imbécil, ¿para qué ando respetado tanto? Ah, es que sí que yo soy un ciudadano, y creo en México. Y este que se pasa por aquí, ¿qué no ve una cruz ahí? O sea, ya otro idiota hizo esta vuelta en U ahí. Esto se hace de noche, porque la autoridad es más flexible, dicen, o no ve, o no ve es lo que te va a costar, pero bueno, no sé cuál sea cierta. Pero, ¿qué tal si andamos construyendo una buena ciudad? Ya sé que es Claudia, pero, ¿y qué tal si les ponen orden y les dice que estas cosas ahora sí se pongan rudos con las sanciones? Gracias. Gracias. ¡Gracias!